Hola, bienvenidos a mi canal, les habla Teresa de Rizos y Rizos. Hoy les traigo mi rutina de lavado y definición. Yo voy a empezar mostrándole los productos y posteriormente ya pasaremos al tema del lavado y definición. Así que quédense hasta el final, no olviden compartir, darle me gusta y de suscribirse a mi canal. Para el lavado y definición voy a usar estos productos. La mascarilla de macadamia de Garnier nutre en profundidad el pelo seco y rebelde y evita el encrespamiento. Tu cabello estará nutrido e hidratado y sin encrespamiento. Aquí dice que es un tratamiento tres en uno, así que se puede utilizar como living, mascarilla o acondicionador. Esta crema de peinar está enriquecida con proteínas de seda y aceite de neem. Define los rizos y reduce el frizz del cabello, dejándolo suave y sedoso. Además contiene aceite de coco que restaura la humedad y da un brillo radiante a tus rizos. Este es un shampoo clarificante libre de sulfatos que elimina la acumulación de productos y residuos a la vez que nutre nuestro cabello. Deja el pelo suave y brillante, favorece el crecimiento y fortalece el cabello dañado o tratado químicamente. Ideal para pelos naturales, cabellos teñidos o tratados con calor. Este es un acondicionador suave que restaura la humedad y suaviza las cutículas del cabello seco. Define y realza los rizos naturales, dejándolos sin nudos y enredos. Comenzamos con la rutina de lavado. Comienzo lavando con shampoo, lo aplico sobre el cabello mojado, masajeo suavemente desde la raíz a las puntas y aclaro con abundante agua. Entre sus componentes encontramos el aceite de resino negro jamaicano, que repara y favorece el crecimiento saludable del cabello. La manteca de karité que hidrata de manera profunda a la vez que acondiciona el cuero cabelludo. Después de lavar el cabello con el shampoo, aplico generosamente el acondicionador y lo distribuyo en mi cabello y lo dejo actuar por tres minutos. Aclaramos de nuevo con abundante agua. Y por último, aplico la mascarilla hidratante. Eso lo hago por sesiones y eso me facilita mucho el proceso de desenredo y además el cabello me queda mucho más manejable. Una vez finalizada mi rutina de lavado, recojo mi cabello y lo envuelvo en una toalla de microfibra. Ahora pasamos a la definición. Yo comienzo con la crema de peinar. La aplico en el cabello y voy desenredando con mis dedos y luego defino con el gel de jengibre que ya les enseñé a preparar. Aquí arriba está el enlace al video. Aquí en este punto pueden hacer dos cosas. Te puedes definir con cepillo y repetir ese proceso por todo tu cabello y luego dejar secar o lo puedes hacer así como yo lo estoy haciendo. Simplemente aplico, desenredo y aprieto y listo. Asegúrate de que las puntas de tu cabello estén impregnadas de producto y repite el procedimiento por todo el cabello y espera a que se seque sin tocar. Puedes dejar que se al aire libre o si prefieres usar el secador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tienen el resultado final. Todavía está un poco húmedo. Apenas ha pasado 2 horas de que realicé el proceso de definición y mi cabello se demora más o menos entre 3 y 4 horas en secarse por completo. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!